... Bueno Intendante, esta es una de las iglesias más que hemos entregado en la región... ...tras el terremoto del 27 de febrero, ¿cuál es la importancia que tiene para toda la comunidad... ...y la importancia que le da al gobierno a rescatar este patrimonio? Bueno, justamente la recuperación del patrimonio histórico de la región... ...esta iglesia tiene más de 300 años, está en el centro de una comunidad muy importante... ...de la compañía, aquí todos los años hace una gran procesión... ...pero nosotros sobre todo lo que queremos es recuperar la historia de la región... ...y eso por eso estamos haciendo esta gran inmersión en esta iglesia, en estos centros culturales... ...en estos centros de comunidad que son las iglesias en cada una de las comunas. También destacar que hay importantes elementos patrimoniales dentro de esta iglesia... ...y que son muy valiosos para toda la comunidad. Sí, por eso es recuperar historia, aquí nosotros también tenemos que se haga turismo... ...este no es solamente un edificio, sino un centro cultural que va a estar abierto a la comunidad... ...al turismo, rescatar y contar la historia no solamente de Granero... ...sino del país que se radica acá, ¿no es cierto?, hace muchos años atrás. Intendente saber quizás un poco el impacto para la comunidad, esperando largos años además... ...y finalmente se concreta esto, pero ustedes en todas las reuniones además con el obispo, etcétera... ...ha podido ver cómo ellos también han seguido adelante con la idea de que este día llegara. Así es, este es un gran trabajo hecho por la comunidad, la comunidad se organizó... ...costeó lo que significa el diseño, nosotros costeamos la construcción... ...y se nota el esfuerzo y el cariño que le tiene la comunidad a este templo... ...porque es la reconstrucción no solamente de un edificio, sino de la comunidad que significa aquí en la compañía. ¡Suscríbete al canal!